Bienvenidos sean a Discovery Mundo, tu canal educativo por excelencia. Para nuestros amigos productores y profesionales agrícolas, le traemos un vídeo muy importante que enseña cuáles son las 10 principales buenas prácticas agrícolas que existen y por qué debemos implementarlas. Comencemos. Las buenas prácticas agrícolas o simplemente BPA, son prácticas que se realizan con el fin de producir alimentos de forma segura y saludable al mismo tiempo que se intenta incrementar los rendimientos y de forma amigable con el ambiente. Son de suma importancia, pues permiten mejorar el manejo integral de los cultivos, tomando en cuenta tecnologías modernas accesibles, métodos actuales y recursos materiales disponibles localmente. Las BPA, reconocidas y promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, incluyen recomendaciones a los productores, que van desde elegir de manera adecuada la tierra en que se cultivará, hasta la venta de las frutas a un mercado específico, pasando por buenas costumbres como la higiene de los obreros en el trabajo agrícola, o la revisión frecuente de las herramientas y máquinas utilizadas en los campos. En este vídeo, te vamos a presentar una serie de BPA que consideramos las más importantes y fáciles de aplicar para productores de cualquier escala. Desde huertos familiares hasta grandes extensiones mejor conocida como producción a escala. A continuación, te presentamos algunas de las buenas prácticas agrícolas más conocidas, utilizando como ejemplo su aplicación en maíz y frijol, dos cultivos que representan la dieta básica de decenas de países, sobre todo en Norte, Centro y Suramérica. Número 10. Haga un análisis de sus suelos y sus aguas antes de establecer sus cultivos. El suelo es un entorno muy cambiante y posee propiedades físicas, químicas y biológicas que podrían hacer impráctico el establecimiento de cultivos en un determinado sitio o parcela. Un análisis de suelos te da información sobre niveles de nutrientes disponibles, materia orgánica, oxígeno, nivel de acidez o alcalinidad, pH, presencia de elementos tóxicos como aluminio y muchas otras variables. Un análisis de calidad de agua te sugiere si esta es adecuada para usarla para riego. Consulta a tu asesor agrícola sobre cómo tomar muestras correctamente de suelos y agua. En un vídeo próximo, hablaremos sobre muestreo de suelos y aguas y la interpretación de sus resultados. A esta práctica se le conoce como barbecho o volteo y se debe realizar 90 días antes de la siembra y consiste en sotarrar con un arado o con herramientas manuales a 30 centímetros de profundidad, el volumen de los residuos de cultivos y de malezas y aprovecharlos como materia orgánica. Esta práctica ayuda a la descomposición y elimina organismos patógenos como virus, hongos y bacterias presentes en el material. Número 8. Pase de arrastra y acamado. Si la topografía de tu parcela te lo permite, debes invertir en una buena preparación de suelo, mediante un refinamiento de las partículas de suelo. Esto se logra con el pase de arrastra. Si tu suelo es compacto o arcilloso, te recomendamos más de un pase de arrastra y posteriormente haz un acamado alto de al menos 30 centímetros. Sobre todo si vas a colocar plástico protector. No olvides que de una correcta preparación de suelos depende cerca del 50% de tu rendimiento. Número 7. Aplicación de materia orgánica. Te recomendamos aplicar materia orgánica como complemento a los nutrientes que le faltan a tu tierra, como fósforo y nitrógeno, después de haber realizado el análisis químico correspondiente. Del mismo modo, recomendamos aplicar algún insecticida granular en la tierra para el control de las plagas que puedan surgir. La materia orgánica por lo general es de muy bajo costo y accesible localmente, ya sea procedente de explotaciones ganaderas o de residuos de cultivos. Número 6. Densidad de plantación. Se recomienda consultar los distanciamientos más convenientes según el tipo de cultivo y las circunstancias. En maíz la distancia entre plantas oscila entre 15 y 20 centímetros según la variedad y entre 75 y 150 centímetros entre hileras. En frijol, entre 10 y 15 centímetros entre planta por 30 centímetros entre hileras y con dos granos por postura. Una correcta densidad de siembra contribuye a tener la cantidad de plantas ideal por área y con las condiciones apropiadas para el cultivo en lo que respecta a nutrientes, luz, espacio, humedad. Número 5. En laderas, no olvides hacer trazos para siembra siguiendo curvas de nivel. Una curva a nivel es una línea en la cual todos sus puntos se encuentran a la misma altura. Cuando un cultivo se siembra sobre una curva a nivel, se impide que el agua corra con velocidad pendiente abajo, ya que las plantas sirven de obstáculo, evitando de esta forma el arrastre del suelo. Número 4. Usar fertilización diluida. Algunos fertilizantes vienen formulados para que sean fácilmente solubles en agua, por lo que podemos aprovechar el riego por goteo para incorporar los fertilizantes diluidos. Esta práctica es más eficiente que la aplicación de fertilizantes granulados directamente al suelo ya que están disponibles para ser absorbido en menor tiempo y hay menos pérdidas por arrastre o por volatilización. Número 3. Uso de manejo integrado de plagas y manejo seguro de claricidas. Aunque estos dos conceptos son muy diferentes, el primero consiste en utilizar el mayor número de alternativas de prevención y control de plagas y enfermedades, a fin de reducir la alteración del equilibrio natural del ecosistema. Y el segundo consiste en hacer un uso responsable de los plagicidas sobre todo si son químicos o de cualquier índole pero con tendencia a contaminar o amenazar la vida y salud de los seres vivos. El manejo seguro de plagicidas implica el uso correcto de equipo de protección, la selección de productos amigables con el ambiente, almacenarlos en lugares seguros y evitar la contaminación de fuentes de agua y alimentos. Algunos plagicidas pueden permanecer en las células del cultivo hasta 21 días después, por lo que la aplicación de ciertas moléculas pueden incidir en la salud humana. Número 2. Uso de semilla mejorada o correctamente seleccionada. Si no tienes acceso a semilla mejorada comercial, es necesario que hagas una correcta selección de semilla de tus cosechas. En este caso, elige las plantas más sanas posible para no transmitir virosis a las nuevas plantas. En frijol, elegir las semillas de tamaño uniformes y más grandes, ya que contienen mayor reserva de almidones. En maíz, seleccionar mazorcas grandes, sanas de plantas sanas y seleccionar los granos más grandes del centro de la mazorca, descartando los granos de los extremos por ser de menor tamaño y deformes. Número 1. Correcto manejo cosecha y post cosecha. Muchos productores son muy cuidadosos siguiendo las prácticas de cultivos desde la preparación del suelo hasta el fin del ciclo del cultivo, pero a la hora de la cosecha, comete muchos errores que reducen la calidad que el consumidor espera. Ejemplos de malas prácticas de cosecha son cosechar antes de la madurez fisiológica, mala manipulación de los frutos o granos, contaminación, entre otros. Mientras que durante las post cosecha, es decir desde que se cosecha hasta que se lleva a los puntos de venta, puede cometerse errores muy graves como almacenamiento con humedad incorrecta, exposición a contaminantes o a plagas, mal manejo de temperatura, transporte inadecuado entre muchos más. En resumen, para producir obteniendo rendimientos favorables y generando productos de alta calidad, se debe seguir una serie de buenas prácticas agrícolas, cuya correcta aplicación nos garantizan brindar productos que cumplen con las expectativas de los consumidores, repercutiendo en nuestra rentabilidad. No debemos confundir tecnologías con BPA, ya que las primeras son elementos de los que hacemos uso para incorporar BPA, pero no son una garantía para ello. Por ejemplo, usar una rastra para afinar las partículas de suelo es una tecnología, pero si me excedo en los pases de rastra, estoy exponiendo el suelo a la erosión eólica. El riego por aspersión es otra tecnología, pero puede ser una mala práctica para ciertos cultivos, ya que consume mucha agua, propicia el ataque de hongos y promueve la erosión. Espero que este video charla te permita mejorar tus procesos productivos y contribuya a la factibilidad de tus cultivos. No olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campana para notificarte de nuevos videos y comparte con tus amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.